Y del otro lado, de este micrófono, la tengo a Susana Ramos, la hermana de Carlos Ramos, de uno de los dirigentes del movimiento peronista montonero, que en esa época era la vanguardia de la liberación, la vanguardia de la lucha, la vanguardia de la pelea que estábamos dando por un futuro mejor. Hola Susana, ¿estás del otro lado? Sí, estoy aquí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Bien, estoy muy bien por suerte. ¿Cómo estás? ¿Bien? A pesar, bueno, de que pasaron ya 50 años, para mí es un día muy triste, porque, digamos, yo entiendo que se festeje como el Día del Militante, pero en el caso mío es un día muy bueno, digamos. Sí, 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 sí. Nosotros, a ver, nosotros siempre íbamos allá a William Morris, íbamos a Morris con algunos compañeros que nos juntábamos, cantábamos la marcha, había algunos compañeros que hablaban, este... Claro. No era un festejo, creo que me equivoqué, pero... Era un momento de reflexión más del festejo, ¿no? Porque fueron nuestros primeros compañeros, no, había, Felipe Vallece había fallecido antes, los fusilados también, pero son los primeros compañeros que plantean la lucha frontal y la lucha armada contra una dictadura, contra una dictadura que nos estaba exprimiendo en ese momento. Yo tenía dos años en el 70, yo soy del 68. Claro, era joven. Claro, pero no vengo de familia peronista, ¿viste? Pero, ¿sabes qué pasa? A la fuerza, me fui haciendo, me fui haciendo el 30 de marzo del 82 en esa marcha que le hicimos a la dictadura, así que lo que queríamos un poco era hacer una semblanza de Carlos, ¿no? Hacer una semblanza de Carlos, hacer una semblanza tuya, porque de las semblanzas del pasado nos proyectamos hacia el futuro, ¿no, Susana? Sí, sí, claro. Sí, a pesar, digamos, de que todavía queda como estigmatizada la figura de él y la de Fernando Almerina, por parte también del peronismo, ¿no? Sí. Aunque Perón mandó una carta de felicitación y demás, pero no es visto... En realidad el pueblo peronista estuvo, digamos, de acuerdo con la muerte de Arambur. Eso no se puede negar. Sí, 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 sí. Porque era una reivindicación popular y porque el peronismo estaba proscrito. Exactamente, Arambur nos había matado allá un montón de compañeros. Claro. No nos olvidemos que fue en 1970, un año después del cordobazo, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, bueno, tuvo que ver con el 29 de mayo, que era el día de los militares, digamos. Sí, 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 el día del ejército. El día del ejército, sí. Bueno, y con respecto a él, bueno, fue siempre un chico muy inteligente, muy... Bueno, estaba en el Nacional de Buenos Aires, tenía sus capacidades, digamos, intelectuales, y aparte de eso, mucho valor, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se notaba, digamos, en su vida diaria, ¿no? Que, por ejemplo, desde bastante chico trabajaba en el campo, o sea, hacía cosas, digamos, de personas más grandes. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando... después estuvo muy influenciado por Mujica, por la acción católica, era muy cristiano, pero, claro, en esa época también se da toda una evolución de parte de la Iglesia. Sí, sí. Están las curas del Tercer Mundo, es decir, hay todo un... es un momento donde confluyen varias cuestiones, digamos, la Revolución Cubana. Y el cristianismo que cambió una parte, digamos, también por una encíclica de Juan Pablo VI, que decía que ante una tiranía evidente y prolongada, el pueblo podía... tenía derecho a salir en armas. Es decir, eran conceptos muy avanzados para esa época, pero, bueno, mi hermano, que era una persona además muy sensible, estuvo trabajando con la acción católica, con los hacheros en Santa Fe. Claro. Y cuando volvió de allí estaba muy... muy impresionado y muy, digamos, como muy incentivado para actuar, para hacer algo que modificara la situación social y política. O sea, o sea, porque lo que ellos pensaban es que si no se modificaba las... bueno, no sé si el sistema, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque ellos no... en realidad mi hermano no tuvo tiempo, porque murió muy joven. Claro, sí, sí. Ya tenía 20 años, 22 años, pero después de la organización Montoneros proponía, digamos, un cambio de sistema. Sí, sí. Un socialismo nacional como el cubano, es decir, tenían una idea muy evolucionada que, bueno, lamentablemente no se pudo... no se pudo concretar, pero... Sí, sí, sí. Nosotros, yo particularmente, yo particularmente tengo la misma visión, la misma visión y soy rechazado por muchos sectores, digamos, del peronismo. Habiendo comenzado mi militancia activa dentro del peronismo ortodoxo, pero empecé a comprender ciertas cosas, ¿no? Sí. Empecé a comprender ciertas cosas, que la realidad es que Latinoamérica somos todos y al sur del río grande estos gringos no tienen que venir a decirnos nada, ¿no? Seguro. Este... y que, obviamente, hay muchos, digamos, y le voy a poner comillas, compañeros peronistas doctrinarios que no entienden realmente que los compañeros están en este subcontinente hermoso que se llama Latinoamérica y que no se puede armar una Latinoamérica sin Cuba, que no se puede armar una Latinoamérica sin nuestra Venezuela rebelde y bolivariana y que, en realidad, somos las semillas, por lo menos yo me considero que soy también una de las semillas de Carlos Ramos, de Fernando Abel Medina, de todos ellos, sin querer elevarme, ¿no? No soy... no soy nada al lado de ellos, pero... No, no, no... Pero, obviamente, obviamente, pretendo, pretendo rescatar, rescatar, rescatar la historia, la historia de Carlos, en este caso, de tu hermano. Claro. Vos después resultaste secuestrada, ¿verdad? Claro, porque, en realidad, bueno, yo lo admiraba a él como persona y como militante, y también estaba en la Facultad de Sociología, y también allí había un clima muy propenso, digamos, a la militancia. Entonces, yo empecé a militar en la... en la JU, porque estaba en la Facultad, la Juventud Universitaria Peronista, y después, también en Montoneros, pero con un grado bajo como de miliciana. De todas maneras, a mí me buscaban, después, digamos, de... Me mataron a mi hermano porque sabían que yo tenía cierto tipo de militancia. Y en el 77, yo estaba con mi compañero, bueno, él cae, y tarda toda la noche. O sea, me da tiempo que yo me vaya de mi casa. Yo estaba con mi hija y con la mamá de mi compañero, y no atiné a irme. Y entonces, sí, soy secuestrada por un grupo de tareas de la Marina. Y entonces entré a la Escuela de Mecánica de la Armada, me dejaron ahí dos años. Sí, sí. Bueno, yo cuento estas cosas en un libro que escribí. Sí, sí. Que salió publicado en el año 2000 por Editorial Coligüe. Porque necesitaba, digamos, dar como un testimonio de lo que nos había pasado. A todos, a todos los que no podían decir nada. ¿Podés decir el nombre del libro, Susana? Sí, sí. Se llama Sueños Sobrevivientes de una Montonera. Ajá, ajá. A pesar de la ESMA, porque yo lo que digo es que a pesar, o sea, si nosotros nos hubiésemos dejado vencer, podríamos estar muy mal, muy deprimidos, sin esperanzas. Pero yo lo que saqué de eso fue al contrario, como más fuerza para sobrevivir, para vivir, para hacer todo lo que pudiera, por seguir luchando, digamos, ¿no? De alguna manera. Ajá, sí. Trabajé en políticas públicas, por tema del riachuelo, de tema de viviendas y de tierras. Ajá. O sea, traté de poner un ganito de arena desde otro lugar, ¿no? Está muy bien. Pero quiero decir que yo todavía tengo muchas esperanzas. Sí, sí. A pesar de que es muy difícil, porque sí, la situación es muy complicada, porque si alguien quiere hacer algo revolucionario, enseguida te aplastan o te matan o fíjate lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Sí, 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 sí. Y de Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, cualquiera que quiere tener un poco de independencia, ya va al imperio y lo aplasta. Sí, 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 sí. Entonces, la situación es muy complicada, pero también veo que hay como mucha valentía de parte de pueblos de América Latina, inclusive, bueno, inclusive del Líbano. Sí, 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 sí. De palestinos, es decir, muchos pueblos que se están rebelando contra esta prepotencia del imperio, del imperio estadounidense. Qué ejemplo que sos, Susana, la verdad, para nosotros es una entrevista importantísima esta, es una entrevista de la memoria, ¿no? Es una entrevista de la memoria. Y también es una entrevista en la que yo quiero hacer una proyección de cuál es la visión tuya, cuál es la visión tuya de esto que está pasando, de lo que estamos viendo estos tipos, estos sociópatas, que los estamos viendo quemando barbijos, y más allá de eso, haciendo una revuelta policial, ¿no? Sí, yo creo que acá hay, digamos, un quiebre con el tema de la dictadura del 76, que no solo hizo desaparecer personas, sino también metió muchísimo miedo a la gente, y es como que empezó como una sumisión, ¿no? Y como una dificultad para poder expresar el disenso, en todo sentido. Entonces, también se perdió bastante la solidaridad y dignidad, digamos, que eso era algo bueno que teníamos, aunque en algunos barrios sigue existiendo, y en las provincias también, es decir, la gente que es más humilde es más solidaria. Exactamente. Pero el problema que tenemos son las clases medias de las ciudades, de las grandes ciudades, que están más atrapadas por el consumo y por el individualismo, y por lo que les pasa a ellos nada más. Exactamente. Tienen una visión completamente egoísta de la vida. Entonces, eso es lo que pasa con lo que nos está pasando a nosotros, y que no hay una comprensión, no hay nada, digamos, que una, o que no hay valores que nos unan. Sí, porque algunos los tenemos, pero vemos que muchos otros no, y entonces, con esa forma de actuar, están perjudicando a los demás, pero no tienen, supongo que no les importa, o no tienen conciencia. Sí, yo creo, yo diría que no les importa, ¿no? Que se ha perdido una gran sensibilidad social, mucha parte de la sensibilidad social que teníamos en algún momento. Sí, sí. Entonces, bueno, se hace mucho más difícil el trabajo, digamos, del gobierno, y que quiere hacer algo bueno, que quiere ayudar, y no puede, ¿no? Así que vamos a ver qué medidas se toman, porque a mí me parece que no se los puede dejar avanzar, ¿no? Se los puede dejar avanzar porque, bueno, ya sabemos que no hay. Sí, 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 no hay que darle, pero ni un pasito de ventaja, como decía... Para mí, para mí, ¿no? No, no, para nosotros también, nosotros somos plenamente... Algo personal. ...plenamente conscientes, no, no es algo personal, Susana, es algo que... No, no, la forma de verlo, hijo. No, creo que no es personal tu forma de verlo. Claro. Gonzalo, vos que... No, nosotros lo vemos igual, Susana, ¿qué tal? Mucho gusto. Claro, hola, ¿cómo estás? Susana, además de tu hermano, tuviste parejas desaparecidas también, ¿no? Sí, sí, el papá de mi hija y un compañero que yo tuve después. El papá de mi hija era Marcelo Serviño y después tuve otro compañero, Jorge Muneta, que era de Río Negro, y que se había venido acá a ir a estudiar Economía. Dos parejas, sí, que murieron en la lucha. Claro, sí, sí, sí. O sea, de ahí, bueno, yo sobreviví y mi hija también, gracias a Dios. Sí. Porque tenía ya tres años y medio y pudo expresar, digamos, cómo llegar a su familia, a su abuela. Sí, sí. Así que fue una suerte, dentro de todo. Sí. Sí, yo con usted estoy de acuerdo, sé que son un grupo avanzado, en el sentido de ideas políticas más radicales, ¿no? Sí, no, 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 es un sentido de idea política radical, es un sentido de que si no construimos poder popular, el gobierno, el peronismo, el peronismo no. Porque Montoneros, Montoneros era una construcción de poder popular, era una construcción de poder popular, y no era una construcción de gobernanza, de tranza política, ¿no? No, para nada, para nada. Montoneros era ir a pararse a intercambiar golpes con la dictadura que estaba en ese momento. Entonces, creo, creo yo, creo yo, porque yo estoy muy fuertemente influenciado por la revolución bolivariana, de que la construcción de poder popular es lo que nos va a engrandecer y lo que nos va a hacer crecer como movimiento peronista. El movimiento peronista, el movimiento peronista nace hace 70 años, pero el movimiento peronista no puede quedar anquilosado y doctrinado, digamos, en posiciones, digamos, de posguerra, ¿no? O sea, veamos que el general se fue a España en vez de irse a Cuba, las cartas de Perón con Cuba, hay un montón de cosas que, la verdad que si podemos un día tenerte acá en el piso, en otra situación de, digamos, donde estemos mejor, sanitariamente, estaría buenísimo. Porque la verdad, porque la verdad que son temas de revisionismo histórico, y que los peronistas y los compañeros, y los compañeros nos debemos, ¿no? Nos debemos eso. Claro. Pero, así que, bueno, ha sido un honor tenerte en nuestro programa. Yo creo que no va a faltar oportunidad, y yo creo que, mirá, para el 17 de octubre, yo te llamaría para el 17 de octubre, porque para mí representás la lucha, Susana, ¿sí? Sí, como muchos otros compañeros. No, no, yo no, no, no soy de esos compañeros que digo, no, porque Carlos Ramos hizo esto, hizo lo otro, Carlos Ramos hizo lo que tenía que hacer. Y en este país hay que hacer las cosas que hay que hacer, este, y bueno, y hay que hacerlas las cosas. Vamos a repetir, como se llama el libro, Sueños Sobrevivientes de una Montonera. De una Montonera. Ediciones Colliwee. Con Colliwee. Colliwee. Así que todos a comprarlo para darle una mano a Susana. Si lo consiguen, en la editorial creo que lo tienen, pero como es del año 2000... Se puede llegar a buscar, se puede llegar a buscar por la librería, el centro, ¿viste? Sí, sí, sí. En la calle Corrientes se puede llegar a encontrar. Susana, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme. Gracias, un beso. Hasta luego. Un beso grande. Un beso grande, Susana. Chau. Chau.